Vamos en las calles de Italia chicos, Roma Mira, mira, mira que son Mira que bonito, que bonito, que bonito Las estructuras se parecen mucho a la Ciudad de México Sí Se parecen mucho a la Ciudad de México, al Zócalo en específico Eh, sí Me encanta, me encanta Está hermoso Muchas catedrales Muy bonito, muchas motos, muchos catedrales Mucho tráfico Mucho tráfico Las calles muy confundidas Así que se sean cuidadosos cuando vengan aquí a Italia Oh, wow Aquí hay otra iglesia Enfrente Sí Hace ratito, esto hermoso Eso sí Personas que vengan a Italia No se sientan ofendidos por si la gente les responde muy bruscamente Sí Incluso para nosotros es muy grosero cómo responden No, es su manera de ser De hecho, nos aventaron el dinero, el cambio Sí En una compra que hicimos para comer Así que nos quedamos todos así Si no supiera que es parte de su cultura se la mandó ¡Wow! Mira, mira, mira Esta placita chiquita Esta es una placita de tantas que hay en Italia Sí, 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 sí ¡Wow! 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 ¡Oh, mira que nada más chicos! Mira de acá está el tono Esto es venir de mochilazo chicos ¿Por qué esto es venir a tus, así como que... De niños así ¡Mira qué hermosa! Mira, mira qué música te da A enfrentar, describe todo el reto Mira, mira qué hermosos acueductos Mira de aquí Mira, mira, mira acá Mira nada más Toda Italia está hermosa Sí, y luego es... Este viene como si lo viniera correteando la suegra Sí Y qué chido Nos trae a perros gabachos Nos trae como si lo dilacha y... En chinga, pero vale la pena Pero vale la pena Y... Pedirse la mochilazo Nos vemos hasta la próxima Sí, wow Chido